La gobernación entregó insumos de bioseguridad a municipios del norte de Potosí, beneficiando mayormente al personal de salud, militares y policías. Hemos venido a hacer la entrega de materiales, de insumos de bioseguridad a los municipios de nuestra región del norte de Potosí. Sabemos que estamos en una etapa bien crucial. Por esa situación, hemos traído insumos de bioseguridad para cada municipio del norte de Potosí. El día de ayer yo estaba reunido en la ciudad de Uyuni con los de la región del sudoeste potosino. Lamentablemente, los productos de insumos de bioseguridad nos han llegado recién esta mañana. Entonces, ustedes tienen suerte, ¿no? Tienen suerte los alcaldes, ¿no? Y la población también, ¿no? Esto es para quienes? Para el sector salud, para la policía, ¿no? Para el ejército, porque ellos están en contacto directo con la sociedad, en las trancas donde están haciendo guardia y control, ¿no? Los médicos, los enfermeros, los auxiliares, están en contacto directo con sus pacientes y el objetivo es precautelar la salud de cada uno de ellos. Un fuerte aplauso, fuerte entrega. Gracias.